¡Ja, ja, 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 ja! Rienes con todo lo que pasa Esa gente, oiga, favor, quiere, agradezco No sean como el asado, solo pa' dentro y no dan nada Te gusta que te ayudan, pero cuando te gusta, tu estás Te haces el escondido, pero escucha esto, porque tal vez no vas a escuchar Tus fantasías, tus grandezas, esa es tu meta Buscas amigos solo cuando lo necesitas Después te ocultas cuando lo que deseabas se te cumplía Joguiste espía Lamentablemente lo que haces es frecuente y por eso estoy aquí Entra en tu mente, aunque no te gusta esto es la verdad Y si te duele hasta eso para cambiar Hay personas en la vida que buscan el sacar el provecho de la gente Pidiendo los favores, diciendo después te lo devuelvo Pintando todo esto de colores, no sirven para nada Y por eso les pasa cosas raras, llega el mañana y nadie los ayuda en nada Es gente que termina en el olvido y abandono Diciendo, no necesito de esa gente Cuando menos se lo esperan Van de repente a tocarte ahí la puerta Sin saber que ahora los detestan y apestan con su manera de ser Pero solo así van a entender y comprender Que lo que siembran en el mañana Ven los resultados de sus malos hechos Tus fantasías, tus grandezas, esa es tu meta Buscas amigos solo cuando lo necesitas Después te ocultas cuando lo que deseabas se te cumplía Joguiste espía Lamentablemente lo que haces es frecuente Y por eso estoy aquí Entra en tu mente, aunque no te gusta esto es la verdad Y si te duele hasta algo para cambiar Y eso es derecho a la aumentada Siempre prevale, si donde quiera que yo vaya Voy a levantar mi cara, voy para adelante Voy a hacer muchas batallas Para que el día de mañana no me tiren en frente de la cara Y eso es seguro y derecho, estoy bien listo para todo ese acecho Que me quiera aquí hundir y tratar de destruir Un par de palabras que voy a escribir Y yo quiero así seguir Y para adelante voy a ir caminando Y luchando para que mi música Se siga implantando Inyectando mi veneno como estilo relajero Que me gusta a la gente que nos vuelve así de mentes No como tú, que te gusta el billete Te enloqueces, no sirves como gente, no sirves para nada En twin el sonido de la calle Tus fantasías, tus grandezas, esa es tu meta Buscas amigos solo cuando lo necesitas Después te ocultas cuando lo que deseabas se te cumplía O guiste espía Lamentablemente lo que haces es frecuente Y por eso estoy aquí Entra en tu mente, aunque no te gusta esto es la verdad Y si te duele hasta algo para cambiar GTM, Music Records, Quaker, ADR El twin, el sonido de la calle DJ Cadillac Aunque te duela Metiéndole en mitrógeno